Bueno, yo creo que esto es algo que hacía mucho tiempo que los presidentes comunes estábamos buscando. Lógicamente, a veces todo pasa por lo económico, que no es fácil hacer estos grandes eventos. Pero bueno, tuvimos la suerte que la Secretaría de Cultura de la provincia sacó un programa que es relacionado con la integración de los pueblos a nivel cultural y bueno, eso nos dio la posibilidad de poder conseguir los fondos y poder estar organizando esta fiesta. Yo creo que fue algo que nosotros vinimos muchísimos años bregando para que esto sea toda una realidad. Hoy se hizo y yo creo que esto tiene que tener el éxito que se merece porque realmente es un trabajo muy importante y un trabajo que se viene haciendo de todas las comisiones de cultura de todas las comunas y caso también los presidentes comunales porque todos les fuimos aportando su aporte necesario porque a veces son cosas que esto necesita del trabajo de uno y de decir, bueno, la cultura se necesita y es la que nos va a dar a todos una vida mejor y una salida mejor en todas las cosas. Esta cuestión de integrar la red de turismo rural le dio como un empuje diferente a las localidades, hablamos de Matilde, de San Carlos Norte, de Sauce. Sí, yo creo que sí. Eso también depende mucho también del turismo rural que es programado por el INTA. Y bueno, pues la Secretaría de Turismo en estos últimos años y además desde que está este gobierno, en el caso del gobierno de Biner, el gobierno de Odea Bonfatti, apoyan mucho, ¿no es cierto?, a este trabajo de todo el turismo rural. Así que por eso también se hace un poco más fácil. Antes no teníamos tal vez el apoyo de los gobiernos o de otros entes que son, en el caso del INTA en una oportunidad no aportaba para el turismo rural. Hoy aporta mucho y también ofrece muchas cosas que son importantes. Y yo creo que en todas las localidades hay cosas que descubrir y hay muchas cosas que se pueden aportar y esto está dando su fruto. Por eso digo que hay que seguir trabajando, hay que seguir aportando mucho y también buscando, ¿no es cierto?, y integrando tal vez, porque ahora es una red cultural de 10 pueblos, pero yo creo que ya está para integrar a pueblos, en caso a lo mejor todo del departamento de las colonias y como así también de otro departamento que sea vecino, porque es toda una realidad de que hay cosas que entre todos juntos se pueden hacer, ¿no? Bueno, y lo veo muy bien acompañado. Presénteme a la señorita. ¿De quién se trata? Bueno, Jimena Rica es la reina de la comuna que salió elegida el año pasado y también tuvo la suerte, ahí no más poquitos días, ser reina de la fiesta de la harina. La primera reina, Jimena, que tenemos de la fiesta de la harina. Así que, bueno, también aprovechamos la oportunidad para llevarla a todos los lugares y presentarla en todos los eventos. Yo creo que se merece ella y nos merecemos nosotros que también conozcan a nuestras chicas lindas que tenemos en nuestros pueblos. Jimena, seguramente muy orgullosa, ¿no?, de representar a Matilde. Sí, la verdad que lo representé con mucho orgullo porque me gustó la posibilidad que me dio Carlos. La verdad que me hizo muy feliz. Así que, bueno, ya el fin de semana que viene, es el sábado, el 12, estoy entregando la corona a la que será elegida. A propósito de esto, ya se viene la fiesta de la harina en Matilde, un acontecimiento que trasciende las fronteras, digamos, los límites locales también y provinciales. Sí, sí, ya está todo programado, estamos ahí una semana, ya la semana que viene van a estar instalando las carpas, ya hoy justamente se estuvieron armando algunos estanes de las instituciones, así que, bueno, esperando que el tiempo nos acompañe porque a nosotros siempre nos juega una mala pasada la lluvia, esperemos que no sea así. Y si bien la lluvia hace falta también, pero esperemos que nos ayude. Así que, todo armado, todo organizado, así que, esperando tener el éxito, que bueno, que siempre se van a tener con esta fiesta que es importante para nuestra comunidad. ¿Tiene algo diferente, algo de particular esta edición? Sí, tiene, como si fuera este año, se está aportando como si fuera la que es Ficón, la feria, ¿no es cierto?, se ha podido lograr mucho más estanes que otros años, ¿no es cierto?, hay una especie de, como más integración de los comercios de la zona, ¿no es cierto?, se ha podido lograr eso, y como eso también el aporte del caso de los cocineros, que antes eran todos cocineros que eran contratados, ¿no es cierto?, a lo mejor como la gente de la empresa de la panadería de Santa Fe, que tenían otro sistema para trabajar, esta vez no, esta vez con gente de la zona y con gente que, bueno, que está trabajando mucho también a nivel de alimentación y de productos que son importantes. Bueno, vale entonces la invitación para toda la gente de La Redonda para este acontecimiento. No, por supuesto, invitamos a todos y los vamos a ser bien recibidos, porque bueno, es nuestra costumbre y los invitamos a participar en esta fiesta.